Oigan, pues qué asunto, miren, de acuerdo con un documento publicado en los estrados electrónicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aplicó una multa a 76 llamados influencers que violaron la veda electoral del 2021 con mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México, al cual también se le multó con 118.5 millones de pesos, lo que es equivalente al 25% de sus prerrogativas. La sala especializada del tribunal tomó en cuenta un porcentaje de los ingresos anuales de estas personalidades con la finalidad de aplicar el mismo parámetro en todos los casos para determinar el monto de las sanciones, siendo Gabriel Soto, el actor Gabriel Soto, a quien se le aplicó la sanción más alta y deberá pagar más de 133 mil pesos. En la lista le siguen Bárbara de Regil, quien pagará más de 86 mil pesos, Laura G, más de 50 mil, Gretel Valdés con 45 mil pesos, Sherlyn con 28 mil pesos, entre otras figuras públicas como Lambda García y Mariana Echeverría, quienes pagarán más de 20 mil pesos, así como Raúl Araiza con 21 mil 830 pesos, según se indica en este documento. El proyecto avalado por los magistrados Rubén Lara, Luis Espíndola y Gabriela Villafuerte tiene como objetivo disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro y señaló que las expresiones de estos llamados influencers no fueron genuinas ni espontáneas, por lo que no se pueden colocar en el marco de la libertad de expresión, más bien tienen lugar en el de las campañas orquestadas y sistematizadas. Así es que, en esta ocasión parece que no quedó nada más en un llamado de atención, sino la sanción también es económica y a mí, bueno, pues me parece muy bien, porque sí, efectivamente esto pues hay que impedirlo, esto no tiene que sentar un precedente, se tiene que sentar un precedente para que no vuelva a suceder. Así es que, pues bueno, aquí el llamado es a todas estas personalidades que tienen cierta fuerza en redes sociales, pues para que se informen, se informen sobre qué es lo que están haciendo con este tipo de actitudes y en qué están recayendo para pues evitar que se cometa una falta y pues se tenga que pagar una multa como en esta ocasión está sucediendo. Así es que, pues bueno, no pasó por alto el tribunal. El INE dijo, en esta ocasión sí, tienen que pagar para que quede ahí sentado el precedente y esto no se vuelva a repetir y creo que al final es por el bien de todos. Creo que al final es por el bien de todos, así es que, pues ni hablar. Ahí está la multa para estos llamados influencers.